Ya se hicieron las observaciones correspondientes a nuevos jueces cívicos que recibieron quejas por parte de la ciudadanía. El subdirector jurídico del Ayuntamiento, Miguel Ángel Álvarez, dijo que ya se han tomado en cuenta las quejas de la ciudadanía hacia los jueces cívicos Miguel Echosa y Lenina Adrián Camal. En estos primeros días que han tomado posesión los jueces cívicos, se han hecho algunas observaciones en los medios de prensa. Sin embargo, nosotros como Ayuntamiento, y por indicaciones de Liceo Aurelio, estamos pendientes en todas nuestras direcciones. Tanto de aquí del Ayuntamiento como también a dirección de jueces cívicos. Estamos al pendiente e invitamos a toda la ciudadanía en general para efectos si tienen algún comentario o queja en contra del funcionamiento o trato de los jueces cívicos cuando los hagan llegar. Estamos trabajando en coordinación tanto la Secretaría General como nosotros como Dirección de Asuntos Jurídicos para efectos de darle trámite a las quejas que la ciudadanía señale. Asimismo, dijo que solo esperan por quejas directas de los ciudadanos para que se inicien investigaciones en contra de los jueces. Expresó que como funcionarios públicos no tienen asegurado su puesto, sino que esto se decide en base a su desempeño laboral y para con la ciudadanía. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de esos señalamientos a estos abogados, tuvimos un acercamiento con ellos para efectos de aclarar las dudas. Ya nos fue informado y pues bueno, nada más estamos en espera que las personas metan su queja correspondiente y darle el trámite. Si estas personas resultan responsables, pues no tenemos ningún compromiso y serán sancionados con respecto a la ley correspondiente. Definitivamente el hecho de que ellos ya estén en funciones no significa que van a durar toda la administración. Van a durar en la administración del licenciado Aurelio, todas aquellas personas que trabajen y se dediquen a sus funciones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.